¿Botón para cambiar cámara dijiste? L Ah, esperá que yo me estoy diciendo, ¿viste? Botón para cambiar que soy y no estaba ni jugando O sea, pero es lo mismo, porque la morocha va a estar ahí Si, si, no hay drama, si Ah, me mataron pero con toda la... Igual, porque hay comida gratis, más que nada Eso es lo más importante Se gastó 1500 pesos en comida, ¿sabes lo que vas a hacer, boludo? Que rico, ya quiero ir Que bien que la estoy pasando Ya te siento Esto parece... parece partida de muerte de GTA eso No, pero... Uh, me destrozaron con... no, no Espero rescatar un trío yo No, yo te digo, ojo cuando mandas fotos La hora, ojo con la hora Que Bruno, que Bruno... Si, tenés razón Tenés razón, tengo que respetar Acabo de ir a alguien, no lo puedo creer Acabo de matar a alguien, no lo puedo creer Festejaba No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Su existir Su existir se define como algo que no se puede Que no se puede romper Uh, me destrozó bonito en un toque Y este me hizo mierda bonito en un toque Insert Que terrible No tiene tecla cualquiera Uh, me hicieron mierda cualquiera Ayúdenme Que cita que estoy viendo, boludo Vos contanos Parada, pueden ver esto por favor si los pido No puedo en este momento ¿Un enano? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el botón de cubrirse? A tiempo, pero cubrirse Gracias El alquil de derecho creo que es ¿Pero cuánta vida tenés flaco? Con todo respeto A mi me ensartan con dos toques siempre Yo le di tres y no lo maté Hay algunos que son más duros que otros Gracias Gracias por el toque Gracias por el toque Uh, me sacaron la cabeza Chao Chao Ahora me duele el cuello Estoy jugando contra Papa Roach Uh A ver No es el nano este Hele, enano este ¿Qué? Cuando puedas mirar el video que pasé Que 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 lo vas a entender porque jugaste a Division Ok Es un minuto Un minuto y medio ¿Qué te sigue el juego del video que te pasé hoy? Está muy bueno, bro ¿Por qué tiembla todo? Tienes la regla de pinta, bro O sea, me faltaría ver más, pero por algo así te pago Sí, yo también Acabo de matar a alguien, pero por... Lo peor es que dicen que va a ser mundo abierto El viejo gamer, qué hijo de puta Ah, el viejo gamer ¿Eso es el negro? Sí ¿Viste el chaboncito que quiere ser negro? ¿Tres bajas? Sí, también lo vi, pero genial Y se anda buscando algo así, ropa de negro, le dice ¿Qué? 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 Yo te llevo, podemos elegir lo que más te gusten Sí, 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 pero ropa así como se viste en los negros Para llevar clases ¿What? Uy, eso mierda, pero sí Yo aparezco más en las vistas de quién mataron De quién mató Ah Nos cagamos a palo al fin Ah O sea, qué bueno Decidí que había subido a nivel ya Me está puteando un brasileiro porque lo ha hecho bien ¡Gracias! ¡Gracias!